Es para nosotros un signo que ahuyenda las tinieblas del mal, un signo de consuelo y esperanza para que nos asegure que Dios nos acompaña en los momentos difíciles. Aproximadamente 300 personas se aglomeraron en el puente vehicular de San Bartolo para recibir al Cristo Negro de Tatitlán y otras 200 acompañaron a la venerada imagen hasta su salida por el Boulevard Bicentenario hasta el Puente Caracol. El párroco del santuario tuvo que regañar a algunos feligreses por tocar la imagen pese a que este acto estaba prohibido, mientras que el tercer obispo de la diócesis de Tuxtepec, Monseñor José Alberto González Juárez, pidió por la salud de los enfermos y las víctimas de violencia en esta ciudad, en especial por las familias de las mujeres desaparecidas. Seguir luchando a todos nosotros, todos los días que nos levantemos por ser personas de bien, por hacer las cosas bien, por cuidar a los nuestros también, pues, y por seguir construyendo una sociedad más justa, más cuidadosa de todos, desde los niños hasta los jóvenes. Es una situación muy lamentable de todos estos casos. Los hemos seguido, estamos al tanto y estamos pidiendo por todas las familias. Para El Piñero Periodismo y Debate, Carlos Abad.